Hola amigos, hoy desde la biblioteca de Futillar, en nuestro espacio te cuento en tu casa, y en nuestro pequeño teatro de papel, les contaremos la historia del... ¡Pulpo! En una pequeña casa justo frente al mar, vivíamos mi hermana, yo y mi mamá. Pero ella siempre alegaba que nuestra casa era un caos. Había juguetes, desparramados, zapatos y libros por todos lados. ¡Esta casa es un chiquero! Gritaba enojada mi mamá. ¡Necesito otro par de brazos que me ayuden a ordenar! Decía desesperada. Hasta que un día ocurrió algo extraño. Convertida en un pulpo, la encontramos en el baño. ¡Qué terrible metamorfosis! ¡Qué horrible transformación! ¿Te imaginas cambiar a tu mamá por un pulpo de verdad? El pulpo movía eficientemente sus ocho brazos, de aquí para allá, de un lado a otro. ¡Era divertido! Dejó nuestra casa reluciente. Pero no reía, no jugaba, no nos abrazaba como mamá. Y echábamos de menos la voz y los brazos de nuestra madre. Aunque con el pulpo disfrutábamos tener más espacio para jugar. Pero cuando el pulpo nos empezó a parecer normal, volvimos a desordenar y nos llenó de tinta negra porque lo hicimos enojar. Entonces, el pulpo se sentía tan agotado que decidió ir de vuelta al mar. Miramos alrededor de nuestra casa y nos pusimos a limpiar y a ordenar. ¡Hacía falta mamá! Cuando, de repente, alguien llamó a la puerta. Parada en la entrada, estaba nuestra madre. Venía sonriente, reluciente, recién salida del mar. Los tres nos abrazamos, hasta lloramos de emoción. Bueno, tenerla de vuelta fue una gran bendición, un alivio, una gran emoción. Varios días pasaron antes de volver a la normalidad. Pero ahora tenemos la precaución que ordenamos después de jugar. Les damos las gracias y los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Y con el rincolorado, este Kamichi Vice ha terminado. Pasó por un zapato roto y otro día les cuento otro.